Te extraño tanto Aunque yo finja que he aceptado esta distancia No creas nada de lo que veas Te extraño tanto Que correrías a mi lado si supieras Que aunque yo pude hacerle frente hasta tu encantar Me encuentro solo Me faltan fuerzas Para volver a ser feliz si no estás cerca Te extraño tanto que sin ti no sé qué hacer Te extraño tanto que me duele el amanecer Te extraño tanto y sin embargo aquí me ves Fingiendo al mundo que en verdad ya te olvidé Te extraño tanto que sin ti no sé qué hacer Te extraño tanto que me duele amanecer Te extraño tanto que sin embargo aquí me ves Fingiendo al mundo que en verdad ya te olvidé Te extraño tanto que sin embargo aquí me duele amanecer Te extraño tanto que aún espero por las noches en mi puerta Y aunque me duele amanecer Y aunque daría cualquier cosa por suerte Ya se me duele amanecer Ya se han borrado Ya se han borrado todas tus huellas Te extraño tanto que correrías a mi lado si supieras Que aunque yo pude hacerle frente a esta tormenta Me encuentro solo Me faltan fuerzas Para volver a ser feliz si no estás cerca Te extraño tanto que sin ti no sé qué hacer Te extraño tanto que sin embargo aquí me ves Fingiendo al mundo que en verdad ya te olvidé Te extraño tanto que sin ti no sé qué hacer Te extraño tanto que me duele amanecer Te extraño tanto que sin embargo aquí me ves Fingiendo al mundo que en verdad ya te olvidé Te extraño tanto que sin embargo aquí me ves Te has borrado todas tus huellas Pero te sigo extrañando Si supieras correrías a mi lado Ya se han borrado todas tus huellas Pero te sigo extrañando Si han perdido ya tus huellas Música Se han borrado todas tus huellas Pero te sigo extrañando Un mensaje de amor para ti Un mensaje de amor para ti Se han borrado todas tus huellas Pero te sigo extrañando Para que veas que sin ti no puedo vivir Música No puedo fingir No puedo fingir más Te necesito Música Te has borrado todas tus huellas Te has borrado todas tus huellas Pero te sigo extrañando Aún te espero por las noches en mi puerta Te has borrado todas tus huellas Vuelve a mí Pero te sigo extrañando Me siento solo Me siento solo Me faltan fuerzas Música 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 Música